Oye, yo no te llamo yo a hacer el tema Porque ya van Oye, ¿qué hace? Con mil dieciséis, con mil dieciséis Oye, me Hola, llámanme Somos el frente Y que confiere tal Cámara y micrófono Saltando las redes Somos la ventana De la lucha popular Confirmando Que la lucha es constante Cámara y micrófono Saltando las redes Somos la ventana De la lucha popular Confirmando Que la lucha es constante Si danos un me gusta Ven, participemos Comparte las ambiciones Buenos días Muy buenas noches Tengan todos ustedes Que nos están escuchando En la página Del Frente Intercontinental Ventana de la lucha popular Salvadoreña Les agradecemos Que compartan Este enlace A todos los contactos Que ustedes tienen Y también con todas las páginas A las cuales ustedes Tienen acceso Para que la información Que nosotros les traemos Ahorita Pueda llegar A todos los rincones Del planeta Allá ustedes saben Que vemos muchos salvadoreños En los diferentes rincones De este planeta Y estamos interesados En lo que pasa En nuestro país Así que también Les vamos a agradecer Que dejen ahí Sus mensajes Y las preguntas Que con el periodo El correr De lo que es la conversación Nosotros se las vamos a contestar Si tenemos Ese tiempo adecuado De lo contrario También ustedes pueden consultar Siempre en nuestra página Los diferentes conversaciones Que ustedes Si ustedes quieren Llegar a otros Digamos Conversatorios Que hemos tenido Antes Pueden ver En nuestra página Digamos Entre lo que dice Los videos Ahí ustedes Pueden elegir Los conversatorios Que están Porque están todos Grabados allá Por si se han perdido Algunos Y volverles a escuchar Ahí están Y siempre van a quedar Así que también Les pedimos A ustedes De que Hagan distribución De estos links Con todos Con todos sabidos Y por habernos Que esto a nosotros Nos fortalece Y nos da más ánimo De continuar Con nuestra Ya escucharon Ahí al perrito Ya me imagino Por ahí ¿No? Mi nombre es Carlos Rodríguez Yo me encuentro Residiendo acá En Oslo Noruega Y desde acá Como Frente Intercontinental Llevamos estos programas ¿Verdad? Y que ahora Precisamente este día Vamos a tener Una maratón De programas Lo que tenemos Tres continuos Programas Que les pedimos Y los invitamos A que ustedes Nos estén acompañando Porque son diferentes Cada programa Y serán muy Pero muy interesantes Además Más ricos En conocimientos ¿Verdad? Así es que Muchas gracias Por estar con nosotros Y le voy a pedir Aquí al compañero Marvin Que les haga Un pequeño saludo Que es quien me acompaña En estos momentos En la conversación Adelante Marvin Un pequeño saludo Muchas gracias Nuestro invitado especial Una persona De una trayectoria De lucha De alrededor De 50 años Gracias a las personas Que se conectaron Ya con nosotros Por favor Compartan Y aprovechen El conocimiento Todo ese conocimiento Y ese bagaje De lucha Que tiene el compañero Para preguntar Pues verdad Soy Marvin De Cantagayo Chalata Actualmente Residiendo en Toronto Ontario Buenas tardes Bienvenidos Gracias Marvin Llegaron Desde Canadá Estamos acá Y en Europa Y nos vamos a ir También allá Hasta San Salvador Pues donde tenemos A nuestro invitado especial Que muchos Ya lo conocen A lo mejor La juventud No lo conoce Siempre digamos Es digamos Protocolo horario Hacernos un pequeño Presentación Como es debido En cada programa Así que le vamos a pedir El compañero Milton Méndez De gran trayectoria Como dijo Marvin Que yo también Tengo personalmente Conocerlo hace muchos años Que ha sido siempre Un placer Trabajar a la par de él Le vamos a pedir Que también se presente Pues para Aquellos que a lo mejor Ignoren quién eres Por ejemplo Los nuevitos O que soy yo O algunos que nunca Supieron De la guerra O quieren ignorarla Así es que Una presentación Milton Bueno Muy bien Gracias Gracias Carlos Gracias Marvin Un saludo Para ustedes Para el programa Un saludo A todos Y todas Las personas Compañeros O amigos Que Amigas que están Viendo el programa O van a ver el programa Soy Medardo González Fui Soy militante Del FMLN Soy activista Del FMLN Fui secretario General Del partido Del 2004 Al 2009 Al 2019 Y también Fuimos Fuimos Ya las personas Adultas Como yo Fui también Pues miembro Del Partido Desde su fundación ¿Verdad? Allá En el año 80 Que se formó Formalmente El partido Pero nosotros ¿Verdad? Carlos Y Marvin Entiendo yo Aunque Marvin Lo veo más joven Pues nosotros De los años 70 Desde los principios De los años 70 Estamos en esta En esta lucha social Lucha que ha tenido Buenos logros Pero Lucha también Que Hay momentos Complicados Y difíciles Es así Cualquier lucha En cualquier parte Del mundo Así que Medardo González Es un placer Presentarme Entre ustedes Gracias Milton Gran piropo Que le diste a Marvin Y te lo miraste Joven Y está bien Y está bien Y eso Me alegra Mucho Así Yo vengo Del 2000 Del 2000 Para acá Del 2000 Ahí nací Por el 2000 Nació Políticamente Hablando Por decirlo así Bueno Bueno Sí Como ya ustedes Escucharon Es importante Siempre Las trayectorias Y es que nosotros Conversamos Compañeros Que ya tienen Una larga trayectoria En la lucha Que han vivido Diferentes Experiencias Diferentes Acontecimientos En la lucha Popular Que hemos librado Tanto social Política Con mi militar Esa experiencia También da Digamos Algunos Enriquecimientos De análisis Para comprender Digamos La situación Actual ¿No? No Como siempre Decimos nosotros Bueno Como personas También Podemos tener Digamos Pecar de errores ¿No? Pero esto Digamos Es parte De la vivencia En cada En cada Situación ¿No? Pero la experiencia Nos da a nosotros También Márgenes Para tener Digamos Algún Concepto O alguna Percepción Digamos De una situación Que se va generando En los conflictos Y por la experiencia Que hemos tenido Nos da también A esos puntos De vista Que es importante Tomarlos en cuenta ¿No? Razón por la cual Nosotros Le hemos invitado Aquí al compañero Milton ¿No? Porque hay unos Dos temas Importantísimos Precisamente En este periodo ¿No? El primero Que nosotros Queremos Que nos Converse Sobre el tema De cómo Vio Él El desarrollo Digamos De la marcha Del quince De septiembre Que nos haga Una subvaloración Anterior Y posterior ¿No? De cómo Ha visto Esa situación De la marcha ¿No? Como también Posteriormente Tocaremos El tema Que es ahorita Un grito En el país Que es la Digamos La noticia Del país Y es el anuncio De la El anuncio Equivocado Por supuesto De la reelección Digamos De Nayib Bukele Pero primeramente Milton Quisiéramos que nos diera Digamos Unos puntos de vista Sobre lo que es Lo que fue La marcha ¿No? Tanto los antecedentes Como su desarrollo Y la valoración De su desarrollo De su final Digamos Sí, cómo no Claro que sí El quince de septiembre Como todos nosotros Sabemos Los salvadoreños Y salvadoreñas Pues El quince de septiembre Todos sabemos Se dio Se dio Por oficializada La independencia De De centroamérica Y dentro de ellos Nuestro territorio ¿No? Que el salvador Se independizó Ese Veintiuno De septiembre De mil ochocientos Veintiuno Y por eso Marchamos Entre otra Razón Pero esa es una Causa importante Porque ya Estamos cumpliendo Doscientos Un años De independencia De España ¿No? España Era la La ¿Qué? El imperio Que tenía De propiedad A nuestros Países Nosotros éramos Un territorio Propiedad De España Éramos Personas Humanos Que Que éramos Prácticamente Propiedad De una Potencia Extranjera ¿No? España ¿No? Y Salvando Las diferencias ¿No? De cómo Fue la Independencia Aquí en Centroamérica Y de cómo Fue En Suramérica Con Bolívar Etcétera Este Salvando Aquellas Diferencias Pues Es un Elemento Histórico Que nunca Las Distintas Generaciones Las generaciones Que vienen Deben olvidar Es decir Un Gran Paso Adelante De nuestra Sociedad Por eso Por eso Nosotros Salimos A marchar Y salimos También Por otra Razón Y Se escogió Esa fecha Por otra Razón Por parte De las Organizaciones Del Movimiento Popular Y social También Porque Ese 15 De Septiembre Pues Se fue A marchar No a Desfilar Sino A marchar A protestar A denunciar A A denunciar Al presidente Bukele Al gobierno Al régimen Que está Que está Montando Construyendo A denunciar Cómo precisamente Ha habido Un deterioro De las condiciones De vida De De todos De todas Las familias Que dependen Del Del salario Inclusive Las familias Que Viven De salarios Grandes Tienen Que Que tomar Medidas Pero Pero muchas Personas Verdad Muchas Personas Han caído En una Situación De extrema Pobreza Después De tres Años De gobierno De Bukele Por todas Estas razones Y muchas Más Este Salimos A protestar También Quiero Precisamente Decir Que A la par Que se Desarrollaba Esta marcha Esta 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 Movilización Popular También El gobierno Llamó ¿Verdad? Al Desfile Militar Que después De la Pandemia Se Desarrolló Porque Durante La pandemia Dejó De hacerse Ha sido Una tradición Desfile En nuestro País Desfile Y en los Años Después De los Acordos De paz Y particularmente En los años De los Gobiernos Del FMLN Ha sido Más Una 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 Conmemoración Una Fiesta Cívica En donde Los estudiantes Los jóvenes Los jóvenes Muchachas Y los muchachos A marchar ¿Verdad? Y también Un pequeño Destacamento Militar Y de la Policía Nacional Civil Así Ha sido Así Fue Durante Los gobiernos Resulta Que ahora El Presidente De la República Y el Gobierno Lo que Hicieron Fue Prácticamente Una Marcha Militar Al Estilo De las Marchas Militares Que Hacía La Dictadura Militar Durante Los Años Setenta Ochenta Etcétera Etcétera Es decir Regreso Al mismo Modelo De Defile ¿Verdad? De Defile Fundamentalmente Militar Dando Precisamente La impresión De Ser un Gobierno Militarista Y no Y no No Civil No Cívico No Civil Como Lo Desarrollamos Durante Años Repito Después De Los Acuerdos De Paz Así Que Fueron Dos Marchas ¿Verdad? Una Frente A la Otra Entonces Eso Quería Destacar Primero Quiero Milton Te Quería Interrumpir Ahí Para Mí Yo vi Nosotros Transmitimos A través De La Intercontinental Las Marchas Que Salieron La Del Pueblo Pues Que Salieron De Dos Puntos Y La Del Gobierno Entiendo Los Estudiantes Las Cachipurristas Yo Lo Veo Pues Si El Que Le Guste Pero Que Necesidad Si Este Gobierno Dice Que Es tan Popular A Mí Me Llama La Atención Si Dice Que Es tan Popular Para Que Porque Nos 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 Audios Que Por Repuesto Por No Buscarle Problemas A La Gente No Los Vamos A Conocer Pero Nos Nos Envío Audios Donde Les Están Prácticamente Coaccionando A Trabajadores Del Estado Que Tienen Que Ir A Marchar Y Apoyar La Marcha Para Que Si Sos Popular Tienes Que Accionar O Decirle A La Gente Miren Mañana Los Jefes Van A Estar Revisando Si Fue A Marchar O Si Fue A Ver La Marcha Si Dice Mucha Gente Fue Cuidando Su Trabajito Y Hasta Cierto Punto Lo Entiendo O O O Obligando A Marchar A La Gente O A Ir A La Marcha Para Que Si Este Gobierno Si Ellos Se Presumen Que Son Populares Si Si Pues Si Exactamente Este Yo Supe Particularmente De Muchos Profesores Y Profesoras Que Que Pues Que Se Lamentaban Porque Había Llegado Una Una Orden A A Las Escuelas Para Que O Se Los Se Presentaran Algunos Aquí A Los Eventos Del Gobierno Verdad Con Con Estudiantes Y Otros Que Fueron Convocados El Resto Fueron Convocados Para Que Con Sus Estudiantes Y Padres De Familia Desarrollaran Desfiles También En Sus Ciudades Y Pueblos De Tal Manera Pues Que Se Hizo Todo Eso Pero Fue Bajo Una Precisamente No Como Como Decís Marvin Vos Este De Que La Gente Salió Porque Quería Ir Sino Porque Hubo Una Orden Gubernamental Para Los Trabajadores Y Este Inclusive No Solo A Los Maestros Y Maestras De Primaria Y Secundaria Sino También A A Empleados De Otros Ministerios Que Fueron Precisamente Convocados Para Que Fueran A Ese Define De tal Manera Pues Que Se Dio Esa 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 Orden Y A Diferencia De la Nuestra Que Precisamente Anduvimos Ahí Con Mucha Alegría Y Con Mucha Combatividad Este Decíamos Como Otros Compañeros Más De 15 Mil Personas 20 Mil Personas Anduvimos Ahí Por Pura Voluntad Por Puro Deseo Demostrar Nuestro Disgusto Demostrar Nuestro Enojo Demostrar Nuestra Angustia De De Estar En Esta Situación Digo Angustia Las Personas Las Familiares De De Los Capturados En Este Estado De Sección Este Personas Que Han sido Capturadas Sin Tener Vínculo Alguno Con Las Pandillas Y Que Simplemente Por Su Aspecto O Por El Lugar Donde Viven Simplemente Los Han Capturado Jóvenes Y Viejos Y Si Muchas Por Lo Menos En Las Cuentas Más De Cien Personas Que Principalmente Jóvenes Y Adultos También Sanos Y Enfermos Enfermos De Diabetes Personas Ya Con Diabetes Etcétera Que Han Muerto Porque Porque No Han Tenido Medicina De Tal Forma Pues Que Este Ahí Nos Juntamos Y Quiero Decir Que Esta Marcha Pues Iba Muy Cargada De Mensaje De Mensaje En ese Sentido Los Presos Políticos De Los Cuales Hemos Venido Hablando Durante Meses Verdad Que Han Sido Capturados Sin Sin Tener Elementos De Elementos Probatorios Este Dirigido A los Políticos Particularmente A Políticos Y Que Fueron Miembros De No Miembros Sino Quiero Referir Funcionarios Durante El Gobierno De Salvador Sánchez Seren Y De Mauricio Funes Que Han Sido Capturados También Este Los Los Familiares De Los Que Han Sido Repito Capturados Hoy Por El Estado De Sección También Marcharon Ahí Cooperativistas Y Productores Agropecuarios Verdad Que Están Siendo Castigados Que Han Sido Castigados Por Este Gobierno Y Que Y Que Fueron A Protestar ¿No? ¿Por Qué? Porque Porque Los Insumos Verdad Este Y Y Apoyo Que Los Gobiernos Daban Antes No Hay Y Eso Ha Reducido El Número De Personas El Número De Campesinos Y De Familias Produciendo ¿Verdad? Y Y Y También Ha Reducido Precisamente La Siembra En Nuestro País Transportistas Que Se Sienten Afectados También Precisamente Por Todas Las Medidas Que Este Gobierno Dueños De Un Bus De Dos Buses Personas Que Que Fueron A Protestar También Y Luego Este Estudiantes Jóvenes Estudiantes Estudiantes Desempleados Maestros Y Maestras De 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 Al menos Una Universidad Del País Que También Precisamente Fueron A Marchar Grupos Un Grupo Muy Importante De De Jóvenes Con Con Bandas Con Bandas Juveniles Etcétera 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 Poetas Poetas Que Declamaron También Y Y Y Dieron Su Mensaje A La Concentración De tal Manera Pues Que Una Cantidad De Gente De Todos Lados Representación De Distintos Grupos Sociales Eso Es Importante Luego También Quiero Decir Pues Que Eso Fue Un Éxito Se Desarrolló Muy Bien Voy a Decir Algo Ciertamente Sería Una 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 Mentira Decir Que Estaba Militarizado El Lugar Por Donde Nosotros No Fuimos Pero Si Hay Que Decir Que El Gobierno De La República Cerró Precisamente El Lugar De La Plaza Lo Cerró Con Uno Que Otro Engaño Por Parte De La Alcaldía Municipal Que Estaban Reparando La Plaza Cerraron Se Tomaron También El Punto De Partida ¿No? Porque Ahí Iba A Pasar El Desfile ¿Verdad? De Tal Manera Que A Los Marchantes De La Marcha Popular Nos Hicieron Modificar El La Ruta Pero También Quiero Decir Que No Puedo Decir Yo Que Estaban Ahí Decenas O Centenares De Policías Y Soldados ¿Verdad? Como quien dice Aquí No pasa Nada Aquí Hay Libertad Pero Yo Quiero Decirles Este Estimados Compañeros Y Compañeras Amigos Y Amigas Que Eso Es Una Cosa De Apariencia ¿Por Qué? Porque Por un Lado Los Retenes En la Panamericana En la Litoral En la Troncal Etcétera Etcétera De De Oriente A Poniente Y de Norte A Sur Estaban Los Retenes Deteniendo A los Buses ¿Verdad? Tratando De impedir La marcha Y por otro Lado La situación Que estamos Viviendo Todos Los salvadoreños ¿Verdad? Este Y Principalmente Todos Aquellos Que vivimos En 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 Colonias Y En Barrios Que no Son Este Las Colonias De Los Pudientes De Los Que Siempre Estamos Pendientes De Lo Que está Sucediendo De Lo Que está Pasando En Nuestro Vecindario Es decir El Miedo Como Un Instrumento El Miedo Como 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 Un Instrumento Precisamente Para Para Impedir Que la Gente Se Movilice Para Impedir Que la Gente Se Exprese El Miedo ¿Verdad? El Día De Ayer Me Estaba Comentando Voy A Comentar Esa Anécdota Me Estaba Comentando Compañero Que allá En El Departamento En El Departamento De San Vicente Estaban Un Albañil Con Su Ayudante En Una Casa A Media Mañana Reparando La Cera Etcétera ¿No? Y De Repente Un Soldado Se Se Fue A A A Decirles Que se Levantaran Las Manos Que Que se Pusieran Frente A la Pared Que Les dieran Los Documentos Etcétera Y Luego Aparecieron Toda Una Unidad De De 15 20 Soldados Del Ejército Eh Y Y Y Y Bueno Y la Gente La Gente Sacó Sus Documentos Y Pero Fue Una Cosa Y Un Señor El Señor El El Albañil Les dijo Bueno Y Ustedes ¿Por qué Hacen Eso? Si Nosotros Estamos Trabajando Somos Personas Que Estamos Aquí Trabajando No 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 Deberían Hacerlo Y El Soldado Le dijo Bueno Vamos a Seguir Hablando ¿Querés Que Te Llevemos? Es decir Es 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 Un Estado De Pesión Psicológica A Todos Los Salvadores De Tal Manera Pues Que Eso Es Un Dato Que Yo Quería Dar También Y Luego Concluir Con Una Cosa Políticamente Este Es Un Es Un Gran Logro De Esta Marcha ¿No? Porque Nosotros Tenemos Que Multiplicar Esa Cantidad De Personas Con Toda Otra Cantidad De Personas Que No Fueron Precisamente Por El Miedo A La Marcha Y Hay Otra Cantidad Importante De Personas También Que Se Han Dado Cuenta Que Este Gobierno Más Bien Nos Está Llevando En Un Franco Retroceso Por Último Hablando Del Tema De La Marcha Porque Sé Que Vamos A Tratar Otros Puntos Decirles A Ustedes El Otro Elemento Que Yo Quiero Destacar Es Que Es Que Tenemos Nosotros Que Hacer Un esfuerzo En El Sector Popular Tenemos Que Hacer El Es Hacer De Encontrar La Manera De Unificar Y De No Permitir Que Se Desarrollen Dos Marchas O Dos Tarimas ¿Verdad? ¿Verdad? Que Debemos Aspirar A Que Sea Una Sola Marcha Un Solo Grito ¿Verdad? Una Sola Consigna Y Una Sola Tarima Pero Lo Digo Yo No Sin Acusar A Nadie Simplemente Lo Digo ¿Verdad? Porque El Enemigo Lo Voy a Decir De Esa Manera Nos Quiere Divididos A Nosotros Nosotros Debemos De Buscar La Unidad La Unidad De Propósito Y La Unidad De Acción Marvin Carlos Dale Carlito Si Quiero Justo Me Parece Muy Importante Lo Que Acabas De Decir Porque Precisamente Estaba Pensando En Ese Tema Como Si La Gente Realmente Ubicó Que Habían Dos Marchas Y La Importancia De Tratar De Unificar Digamos Criterios Unificar Planes Unificar O Coordinar Tal vez En un Principio Para Luego Llegar A Unificación Creo Que Un esfuerzo Que Le Corresponde Digamos A Los Movimientos Populares Y A Las Direcciones De Entenderse En ese Contexto Y Que Nosotros Estamos Precisamente A la Expectativa De Eso ¿No? Porque Desde Acá Nosotros Siempre Vamos A Continuar Con El Apoyo Hacia Al Movimiento Popular Y Social Requiere De Un Mayor Esfuerzo Orgánico Y También Un Mayor Esfuerzo De Entendimiento ¿No? Entre Los Diferentes Sectores Y La Meta ¿No? Marvin Precisamente En ese Contexto Que Dice El Compañero Mil Bueno Menardo Yo te digo Mar Milton Pero El Punto Es Nosotros Bien Que Me Invitaban A mí En Estos Días Y Había Esta Gente De Derecha Pues Decíamos Bueno Miren O sea Voy a Contar Algo Así Dejémonos De volarnos Realte Entre Nosotros Que Este Tipo Está Destruyendo La República Y Comencemos O sea Hasta Gente Y En La Marcha Fíjate Medardo Que Algo Que Me Estás 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 Golpeando La Realidad Por La Carestía Que Ganan 500 800 Mil Dólar Ahí Andaban Marchando Pues Porque Les Está Golpeando Esa Persecución Por Un Lado Que Este Por El Otro Lado La Carestía De La Vida Pues Y A La Gente Desalojándola Pero Amedrentado Diciéndole Miren Si Protestan Porque Los Estamos Quitando De Aquí De La Orilla De Los Mercados De Los Puestos De El Centro Les Vamos A A A A La Gente Le Cuenta Uno ¿Verdad? Entonces La Gente Con Miedo No Ha Ido A Protestar Pues Verdad Y La Han Desalojado Pero Si Le Cerra Fuentes De Trabajo Y Por El Otro Lado Te Te Han Llevado A Muchachos Que Iban A La Tienda Comprar Una Pastilla O Comprar Algo Estaban Sin Camisa Pero Que No Tenido Nada Que Ver Con Pandillas Pues Entonces O sea Ahora La La Inseguridad Pareciera Que Hemos Vuelto A Los Años Setenta De Que Uno Cuando Veía Un Cuilio Como Les Decíamos Un Chafarote Pues Sentía El Temor De Que Le Podía Hacer Algo Pues Estamos Llegando A Ese Punto Y La Táctica Que Creo Que Le Funcionó Muy Poco Desde Esa Estrategia De Parar En Los Retenes Tener Media Hora De Ahí Otros Cinco Kilómetros Otros Retenes Que La Gente De La Ciudad No La Sufrió Pues Y Que Mucha Gente Por Eso Fue Que No Llegó A Marchar Esta Vez También Y Otros Que Vinieron Ya Tarde Nosotros Incluso Aquí Hicimos Llamados ¿Verdad Carlos? A que La Gente O que Sea Tarde Que Se Apersonara Siempre A Las Marchas Al Final Yo Quiero Concluir Con El Tema De La Marcha Para Mí Lo Único Eso Lo Que Tú Dices Que Fueron Dos Marchas Creo Que No Había Necesidad Quizá Faltó Diálogo Pues No Voy A De Vista La Marcha Fue Un Éxito Y Creo Que El Pueblo Se Manifestó Y Dio Su Muestra De Descontento Hacia Este Regio Exacto Marvin Y Va A Continuar Va A Continuar Aún En Este Estado De Sección Ciertamente El Estado De Sección Voy A Aprovechar Para Decir El Estado De Sección No Es Necesario Para Impulsar Una Política De Persección Y Captura De Los Delincuentes Eso Está Probado En Cualquier Lugar Del Mundo El Estado De Sección Es Es Precisamente Un Estado Represivo Que Se Aplica Excepcionalmente En Situaciones Excepcionales Pero Este Gobierno Bukele Está Convirtiendo El Estado De Sección En Un Estado Permanente Represivo ¿Verdad? No Contra Las Pandillas Sino Contra Los Sectores Opositores Y Contra El Pueblo En General Precisamente Infundiendo El Miedo Y El Terror Así Que Pero La Lucha No Se Detiene La Lucha Va A Continuar ¿Verdad? Este Con El Apoyo De Ustedes Y De Mucha Gente ¿No? Tanto Aquí Adentro Como Afuera El esfuerzo Va El Esfuerzo Continúa Claro Y cada Vez Que Este Gobierno Toma Decisiones O Realiza Actos Digamos Siempre Siempre Hay una Reacción De la Población Y cada Vez La Población Se va Se va Dando Cuenta Y Hay Más Incorporación Y Hay Más Movilización Y Hay Más Declaraciones Y Traigo Al Caso El Segundo Tema ¿Verdad? Que es El Tema De La Reelección Porque Precisamente Este Tipo De Generalmente El Presidente Que Tenemos En El Propio Día La Marcha Militarizada Con Todo Eso Puso El Anuncio De Su Reelección El Cual Ya Estaba Previsto De Antemano ¿Verdad? Y Que Saltaron Aplausos La FOC Como No Tenían Un Botón Que Apretar Tuvieron Aplaudiendo Este Día ¿No? Fueron Aplaudirle A Él ¿No? Entonces Ahorita Hay Muchos Sectores Hay Muchas Declaraciones También De Los Diferentes Sectores En Contra Precisamente De La Reelección Hace Poco También La Misma Embajada De Estados Unidos Está Poniendo En Dicho La Situación Aunque Lo Principal Para Nosotros Es Siempre La Población Al Interior Del País ¿No? El Rechazo Que Está Teniendo Esto Y Desde Esa Perspectiva ¿Cómo Ves Tú Tanto El Anuncio Como El Rechazo Que Está Generando Al Interior Del País Digamos El Anuncio De Su Reelección Sí Sí Esto Esto Digamos Que Que Hay Que Hablar Sobre Esta Sobre Este Aspecto ¿Verdad? Porque Resulta Que Ciertamente ¿No? A nosotros Los que Andamos Metidos En la Política ¿No? Y Para El Salvadoreño Medio En General ¿Verdad? Este Todo Mundo Sabíamos Que Algún Día Bukele Iba Iba Decir Lo Que Dijo El Quince Es decir No Fue Una Sorpresa Pero Sí Es Una Cosa Que Impacta Yo Creo Que Eso Hay Que Aceptarlo Que Impacta Y Uno Poco A Poco Va Aprendiendo Yo No Sé Si Usted Pero Pero Yo Este Yo No Tenía Eso Claro De Que Nuestro País El Salvador Desde 1842 En la Primera Constitución Precisamente De El Salvador Ya Como República No Como Parte De Centroamérica Sino El Salvador Estableció En su Articulado Esa Primera Constitución La No Repetición Continua De Un Presidente De La República Así De Claro Desde 1842 Es decir Hace 180 Años Para Nosotros Eso Es Bastante Hay Países Que Tienen Historia Milenaria Nosotros Nuestra Historia Pues Este Aunque Es más Larga Comienza Como Desde La llegada Precisamente De los De los Españoles Que Comienza Esa Historia Que Nosotros Conocemos Hay otra Historia Que Está Más Atrás Y Que Poco A poco La Sociedad Va Conociendo Pero Me Quiero Referir A eso Precisamente Yo No Tenía Idea Tampoco Que Este Nuestro País Nuestros Antepasados Ya Conocedores De De Esa De Ese Mal Que Que Alguna Gente Padece Cuando 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 Tiene Poder En sus Manos Y Se Acumula Poder Político Poder Legal Poder Económico Como Quien Dice Le Gusta Y No Quiere Dejarlo Y Precisamente 1842 Imagínense Ustedes Hace 180 Años Y Por ahí Este Precisamente El historiador Lindo Que Él Es Una Persona Muy Conocedora De La Historia De Nuestro País Pues Por ahí Saca Un Un Artículo En el que Explica ¿No? Cómo Este Eh Cuatro O seis Presidentes Hicieron ese Intento El más famoso Que yo Si tengo Eh Conocimiento Porque lo he Leído Eh Logré Hablar Con algunos Compañeros Este Adultos Que habían Participado En aquellas Épocas Eh De 1832 1932 Perdón Y Que El más Conocido Es Precisamente Maximiliano Hernández Martínez Eh Quien En En 1939 Cuando ya Se le Terminaba Su Período ¿Verdad? Modificó La Constitución Para poder Continuar En 1932 39 ¿Verdad? Y eso le duró Hasta 1944 Que fue Cuando se dio El gran Eh Levantamiento Popular 1944 ¿Verdad? Este Que eso fue Y hay que Contextual 1944 1944 Es El Penúltimo Año En que se Estaba Desarrollando La guerra Eh Mundial Allá En Europa 1944 Y había Aires De De Democracia Digamos De un Impulso Democrático Hacia Hacia El Mundo Entonces Se da El Levantamiento ¿Verdad? Eh En el que Participan Pobres Y Ricos También Aquí En este País En nuestro País El Salvador Y por eso Le llamaron Eh La Huelga De Brazos Caídos ¿Verdad? Como quien dice No estamos Haciendo Nada Vamos A Huelga Entonces Ese es un Dato Histórico Que a mí me Pareció Importante Comentarlo Aquí Pero el Asunto Es que Este Eh Concluir De que No es No es Una cosa Nueva Que en El Salvador Eh Digamos El Constituyente Haya Eh Haya Hecho Este Articulado Recientemente Sino que Ya tiene Como repito ¿Verdad? Eh Ciento Ochenta Años De venir Este Artículo Este De la Constitución De la República Y En Términos Prácticos Precisamente Lo que Lo que Siempre Los Políticos Los Constituyentes Trataron De evitar Es que Llegar A un Megalómano Llegar A un Eh Un Loco Enviozado A Quererse Eh Apoderar Del Poder Ese es El Ese es El Punto Hablado Hablado En términos Coloquiales ¿Verdad? Este Entonces En nuestra Constitución Esta Constitución Eh Fue La Constitución Que tenemos Todavía Nosotros Con Reformas Y Todo Pero Fue Montada Allá Eh Por La Constituyente De 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 1983 Eran los años de guerra aquí Carlos 1983 Era una Constitución Que tenía una Un filo Eh Antiinsurgente Contrainsurgente Es decir Una Constitución Con muchos elementos Democráticos Como quien dice Una Constitución Para Parar Eh Las Críticas ¿Verdad? Es así Así como la Reforma Agraria Que Pretendía Eh Que los Campesinos No se metieran A la guerra Porque se les iba a dar Tierra Así también Una Constitución Eh Muy Muy Amplia Muy Universal Eh Una Constitución De la República Para Construir La Democracia Eh Y bueno Yo quiero decir Que el FMLN Al terminar La guerra Y a la firma De los Acuerdos De paz Y al ver La Constitución De la República Por supuesto Que la Constitución De la República De El Salvador Es una Constitución De un De un País Capitalista De un País Este Eh Como decimos Nosotros En la Jerga Izquierdista Es un Es un Es un Es un País Constitución Eh Burguesa Así Así lo Hablamos Muy Claramente Nosotros Somos Muy Conscientes De eso Pero Aún Así Este Saltar Del Paso De destruir La Dictadura Desmontar Derrotar La Dictadura Militar A la Democracia Burguesa Era un Gran Salto No Podemos Hablar De Independencia Pero Sí Un Salto Político Social Importante Entonces Eh Precisamente Eh Por eso El FMLN Siempre Durante Todos Estos Años Promovimos Reformas Este A la Constitución Pero No Eh No Digamos Siempre Creímos Que la Constitución De la República Del Salvador Más Bien Había Que 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 Implementarla Porque Tenía Muchos Elementos De Carácter Democrático Y Muchos Elementos De Carácter Social Y Agarrándome Ya Del Tema Concreto De La De Del Anuncio De Nayib Bukele De Presidente De La República Diciendo De Que Él Se va A Se va A Candidatear Para Otro Período Eh Pues Hombre Poco A poco Estamos Viendo Nosotros Más Información Y Ahora Ya No Solo Son Cuatro Artículos Los Que Los Que Claramente Dicen Que No Puede Ser Eh Que Un Presidente De La República En Funciones ¿Verdad? Este Se Inscriba Eh Y Nuevamente Eh Asuma La Presidencia De La República De Manera Continua Son Siete Artículos ¿Verdad? Y por cierto Yo Porque No Eh Eh El Artículo Ciento Cincuenta Y dos El Artículo Ciento Cincuenta Y cuatro El Artículo Ciento Treinta Y uno El Artículo Setenta Y cinco El Artículo Doscientos Cuarenta Y ocho El Artículo Doscientos Sesenta Y ocho Y voy A decir Algo Con Con Como un Acento En ahí El Artículo Ochenta Y ocho Que habla De la Obligación De la Insurrección No El Derecho Al Pueblo A Insurreccionarse Si no Me da A mí me da Risa Porque No el Derecho Al Pueblo A que se Insurreccione Sino La Obligación Del Pueblo A Insurreccionarse Eso Escribieron Los 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 Diputados Burgueses Allá En En Ninetecientos Ochenta Y tres En plena Guerra Estábamos Carlos De tal Manera Pues que Este La Constitución De la República Es Es Dura Y es Fuerte En ese Sentido Claro Es Cierto Que hay Muchos Países Aquí En América Latina En Europa América Y Asia También O sea En Todos Lados Hay Constituciones Que Permiten Que un Presidente Se Reelija De Forma Continua Aquí En El Salvador Que Siempre Se Tiene A Estados Unidos Ahí ¿Verdad? Un Presidente Busca Siempre Su Reelección Pero Ahí No Puede Regresar En Esa Constitución A Buscar Otra Reelección Resulta Entonces Que Que En El Caso De Nosotros En El Caso Nuestro El Articulado Dice Claramente No No Puede Ni Un Día Más Puede Permanecer Son Cinco Años De Ejercicio Los Que Tiene Un Presidente De La República Y Ni Un Día Más Dice La Constitución Ni Un Día Más De El Presidente Actual De La República Bukele Su Clan Sus Hermanos Sus Amigos Más Cercanos Están Muy Conscientes De Que Están Violando La Constitución Están Muy Conscientes Y De Manera Cínica Lo Dicen El Actual Vicepresidente De La República Que Es Abogado De La República ¿Verdad? Hijo De Un Mártir Por Cierto Hijo De Un Luchador Del Pueblo Ex Rector De La Universidad Nacional Resulta Que Está Defendiendo Que Si Puede Haber Reelección Si El Presidente De La República Deja De Ejercer Durante Durante Los Seis Últimos Meses De Su Mandato Claro Me Imagino Que Ustedes Igual Que Yo Lo Pensamos Ya El Vicepresidente Actual Ella Se Imagina Que Él Asume Asume El Puesto De Presidente De La República Qué Terrible Verdad Qué Terrible Darse Cuenta Darse Cuenta Uno De Semejantes Cosas Nunca Nunca Imaginé Que Una Persona Como Él Llegar A Ese Tipo De Cosas De Tal Manera Pues Que Este En Términos De Legalidad No Hay Para Dónde Hacerse No Hay Para Dónde Hacerse No Tiene Ninguna Ninguna Manera De Dónde Agarrarse Y Ellos Nayib Bukele Y Su Clan Su Clan Político Y Económico Ellos Se Agarran Del Argumento De Que De Que Tales Son Tan Altos Son Sus Niveles De Popularidad ¿Verdad? De Que Y Que Aquí Este Esos Niveles De Popularidad Le Dan La Le Dan Que La Potestad Para Poder Reinscribirse Como Candidato Y Nuevamente Ejercer La Presidencia De La República En Realidad Estimados Compañeros Y Compañeras En Ningún Lugar Del Mundo Que Se Precié De Tener Historia ¿Verdad? Y Tener Constitución Las Cosas Se Miden Por Por Pura Popularidad Pues Si hay Hay Artistas Y Hay No Se Que Tienen Una Popularidad Inmensa Y No Por Eso Entonces Se Les Nombra Presidente De La República La Popularidad Por Supuesto Este Es Algo Es Algo Importante Por Supuesto Que Es Importante Pero Resulta Que Un País No Funciona Por Popularidad Un País Funciona Precisamente Porque Porque Hay Un Un Pacto Social Hay Un Acuerdo Social Hay Un Entendido Y Hay Una Estructura Legislativa Del Estado En La Que Este Precisamente Los Legisladores En Todas Partes Del Mundo Tratan De Evitar Que El País Caiga En Un Estado De 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 Dictadura Que El País Caiga En Un Estado De Tiranía ¿Verdad? Este Y Entonces Por Eso Por Eso Regreso Al Punto Los Constituyentes Dicen No Puede Estar Dos Periodos Y No Más No En El Salvador Aquí Solo Un Periodo Y Ni Un Día Más De Tal Manera Pues Que Este Tiene Un Sentido No Solamente El Sentido De Popularidad Sino El Sentido Del Pacto Social Que Nos Rige A Nosotros Como Salvadoreños Y Salvadoreñas Este El Elemento Este De Que De Que El Estado Salvadoreño Es Una De Que Nosotros Somos Una República Nosotros No Somos Una Una Colonia De De Un De Un Imperio Por Supuesto No Lo Somos Lo Dejamos De Ser Nosotros No Tampoco Somos Una Finca Que Al Dueño Se Le Ocurre Hacer Un Aquí Cortar El Agua Allá Es decir Hacer Lo Que Se Le Ocurra No La Constitución De La República Regula E Inclusive A Los Funcionarios Públicos Electos Electos Digamos Por El Mismo Pueblo Por El Soberano Les Exige Precisamente A esos Funcionarios Que Ellos Son Los Primeros Los Que Están Obligados A Cumplir Con La Ley Primaria Y Con Las Leyes Secundarias Del País Al mismo Presidente En su Juramento Lo Que Repiten Es Eso Me Comprometo A Cumplir Con La Constitución Y A Hacer Cumplir La Constitución De La República Nosotros Hemos De Preguntarnos El Presidente El Salvador En Estos Momentos Está Cumpliendo Eh Está Eh Cumple Con La Constitución De La República No El Presidente De La República Está Haciendo Cumplir La Ley De La República No ¿Qué Está Haciendo El Presidente Está Haciendo Una Letra Muerta La Constitución De La República Y Y Y Y Y Y Y Quiere Erigir Prácticamente Como 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 La Persona Eh Como El Como Un Tirano Porque No Quiero Usar Yo Esa Palabra De Dios Sino De Tirano ¿Verdad? Este Y Ciertamente Los Tiranos No Nacen Ahora Con Bukele ¿Verdad? O Con Maximiliano Hernández Martínez Si Allá En los Tiempos De la Antigua Grecia ¿Verdad? Hace Hace Tres mil Cuatro mil Años Este Allá En los Tiempos Aquellos Ya Precisamente Los 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 Grandes Pensadores De aquella Época Ya Conocían De esa Experiencia De los Tiranos De tal Forma Pues Que Este Yo lo que Quiero Decir Que no hay Razón Alguna Para que Esto suceda Ahora bien Este Quiero También Enfocar Y decir Lo siguiente Esto No es una Cosa Que nace Ahora Si Nayib Bukele Y su Grupo De amigos Y de su Familia Su clan Prácticamente Prácticamente El Primero De mayo Del 2021 Cuando tomó Posesión La nueva Asamblea Legislativa Destituyeron De hecho A la A la Sala De lo Constitucional De la Corte Suprema De Justicia Simplemente Los quitaron Los borraron Y pusieron A los Que ellos Y él Buscó Para nombrar Ahí mismo Y ahí Comenzó La historia De De Primero De junio Del 2019 Hasta El Treinta De abril Del Veintiuno El presidente Actual De la República No había Podido Hacer Lo que Lo que está Haciendo Ahora ¿Por qué? Porque no Tenía la Mayoría Absoluta En la Asamblea Legislativa ¿Verdad? Hoy sí la tiene Por eso hicieron El cambio Por eso Quitaron Al fiscal Pusieron A un Nuevo Fiscal Esa Sala De lo Constitucional Hace Meses Yo no Recuerdo Exactamente Hace Meses La Sala De lo Constitucional Hace Una Interpretación Violatoria Retorcida De la Constitución De estos Artículos Que les Mencionaba Y Y le Dicen al Presidente Bukele Mire Usted Si puede Reinscribirse Usted Puede Ser Nuevamente Presidente De la República Es decir Le están Regresando El favor A Bukele Imagínense Qué Tipo De jueces Nosotros Tenemos Que A ellos Bukele Les hizo El favor De darle Los votos Para que Fueran Magistrados Y ahora A ellos Le regresan El favor Para que Él pueda Ser Presidente Eso Es Es una Cosa De Película La que La que La que Está Pasando De tal Manera Que Este Esta Es Una Situación Completamente Irregular Y Si Algún Comentario Ustedes Van a Hacer Alguna Pues Yo Quiero Quiero Terminar Esto Digamos Diciendo Lo siguiente Porque Lo dije Lo dije A otro Periodista Y Quiero Decirlo Ciertamente Sobre Este Tema Del Artículo Yo sabía Que era El artículo 88 El que Le da El que Obliga A los Salvadoreños Y salvadoreñas No obliga Solo a los Pobres Ciertamente Obliga Al pueblo Salvadoreño Obliga Digamos A los Ciudadanos Voy a decir Lo así De esa Manera A Insurreccionarse Para Restablecer El orden ¿Verdad? ¿Verdad? Yo digo Que Que si eso Si eso Fuera posible Y lo digo Aquí Pues hombre Diría yo Hombre Este El El soberano Puede Ejercer Su 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 cargo Su Su mando ¿Verdad? Y poner las cosas En su puesto Pero lo que yo Medardo González Estoy convencido Es que así como Están las cosas Así con el Estado de terror Con el Estado de miedo Que hay Que ha Infundido Este régimen Este gobierno No hay una situación No hay una situación En la cual El Digamos Estoy hablando Carlos y Marvin De hoy No estoy diciendo Que para siempre Lo que estoy diciendo Es eso Y que No debe de olvidarse Que hay que tener eso Ahí Como una cosa Legal Pero legal También es Porque es así Como Como yo También lo dije En la marcha Así como legal Fue Las Selecciones En las que Se eligió Anaí Bukele Como presidente De la república Con el Veintisiete Por ciento Del padrón Escúchese bien El veintisiete Por ciento Del padrón Así como Los votantes Por Bukele Hicieron ese nudo Ahora Los que no votamos Con él Y los que votaron Con él Pero ahora Ya se convencieron Que no Que nos lleva De retroceso Para atrás ¿Verdad? Otra manera Es Precisamente De deshacer El nudo Y en las próximas Elecciones Pues hombre No montar Por Nayib No tengo A quien proponerles Para presidente Tampoco estoy En eso Simplemente Estoy diciendo Que así como Se hizo el nudo Hay que deshacerlo Creo que los abogados Utilizan esa cosa De otra manera Pero lo dicen Esa es la idea Yo creo Que Los salvadoreños Estamos en una Situación De crisis Pero de esta crisis Debemos de salir bien Podemos salir bien ¿Verdad? Este Y si Y si Quieren insurrección Pues está bien Pero si no También está En otro camino La ley La constitución De la república Nos lo manda Mira Has tocado tanto Porque hay varios aspectos Ahí que me imagino Que también Está con ganas De comentar Ahí Porque Es sumamente Interesante Todo lo que has dicho O sea Porque va Empezando De último Como decís El tema De la insurrección Que está en la Constitución Que es precisamente Lo que nosotros Ejercimos En el momento Cuando impulsamos La lucha Armada Pues es el derecho Nuestro Como pueblo De insurrección Ante El orden Constitucional Que ha sido Violentado Que ha sido Militarizado Entonces es un derecho Que siempre está En la constitución Y que no temamos Por utilizar Esos derechos Es nuestro Totalmente Y es simple Y sencillamente Que la población Debe ir despertando En ese aspecto Y luego Fíjate que también Estaba pensando Cuando vos dijiste La popularidad De Bukele Yo me permito También decir De que eso Está cuestionado ¿Me entiendes? También Es correcto Porque resulta Que la popularidad Es más que electrónica Porque si vos ves Por ejemplo La marcha Del 15 Hubo bastante marcha Y él tuvo que obligar A mucha gente Para que fueran A su marcha Y tuvo que tener Retenes militares Para que no hubiera gente Que se Para que no se desplazara Una cantidad de gente Todavía mucho mayor De la que estuvo Claro Entonces eso demuestra Que la popularidad De él va en decadencia O sea Correcto O sea eso Va en decadencia Es evidente Es decir Su popularidad Es más que todo Electrónica El tipo Porque no hay marchas Por él No hay manifestaciones Por él No hay nada Sino que todo lo contrario Está sucediendo ¿No? En ese aspecto ¿No? Entonces yo para mí O sea yo me permito Cuestionar El extendido De la popularidad Y eso Al mismo tiempo Pues sí No le está dando Y le está quitando El derecho Que cree que tiene ¿Verdad? Porque es popular Parece Un poquito Un poquito Por ejemplo Popular Puede ser Muchos populares Pero no necesariamente Legal Legal No Políticamente correcto No es políticamente correcto Exacto ¿Me entendés? Y nosotros Como movimiento revolucionario Que hemos sido rebeldes Porque hemos sido rebeldes Ante un orden Pero hemos respetado La constitución Después del acuerdo Después hemos respetado Así es Al pie de la letra La constitución Y hemos actuado Como tales ¿No? Como entes políticos Hemos actuado totalmente Y hemos venido Respetando en ese aspecto ¿No? Por ende Tenemos el derecho De exigir Respeto también A la constitución Aquellos que la están Ir respetando Actualmente ¿No? Y la están violentando Actualmente ¿No? Entonces también Yo creo que en ese aspecto Nosotros estamos solventes Totalmente Para exigir Digamos Ahora mi pregunta está Mira Y se me viene en la cabeza También este tema De que Ya Chévere El tipo va Y se presenta a elecciones Y vienen las elecciones Tú dices Que no hay que votar por él Pero si vienen las elecciones Para mí esas elecciones Ya Con la presencia de él Que es ilegal Esas elecciones Son ilegales Ya Completamente ilegales Así es El tipo está violentando Ya la constitución Exactamente Es correcto Carlos Es correcto Entonces son Elecciones ilegales Totalmente Correcto Y perdón Solo Ya te cae Solo para darle fuerza A tu argumento La constitución De la república Tiene ahí un artículo Que dice Que los diputados De la república Eh No pueden reconocer A ese presidente Que se reeligió De manera Ilegal Es correcto Tenía razón Por lo tanto No Si son elecciones Ilegales Va a ser un presidente Ilegal Correcto Entonces estamos En esa Marvin Te veo con ganas Ahí Tú tenías Ahí el No No Estaba dejando No 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 hay problema De interrumpirlo Yo quería puntualizar Acuérdate que el 9 de febrero 2020 Corríjame si me equivoco En la fecha Una vez se confunde Él llamó a la insurrección Aduciendo el artículo 87 A restablecer el orden De ahí Sí Allí Él rompió el orden El pueblo ya tenía el derecho a la insurrección Para restablecer el orden que rompió ahí De ahí lo rompe nuevamente El primero de mayo del 2021 Corríjame si me equivoco en la fecha compañera Cuando nombró Sin haber vencido con toda esa elección de los magistrados Sin haberlo destituido o vencido en un juicio como la ley mandata Ahí volvió a romper el orden Viene ahora el 15 El 15 de septiembre del 2022 Y vuelve a romper el orden Diciendo que se va a buscar una reelección inmediata Allí se le aplica el artículo 88 O sea, razones para que el pueblo se La insurrección hay Nosotros como decimos Como vivimos la violencia revolucionaria De los 70, 80 Los tres nosotros No quisiéramos que llegara pues a eso Ojalá que se resuelva Y yo esperaría que Bukele Y la gente que lo asesora Lo haga reflexionar Y él se eche para atrás No es necesario Que siga violando Porque la gente Aún con todo el temor El amedrentamiento El miedo se rompe Bueno, tú eres una muestra Carlos, tu servidor De que ya cuando Cuando el pueblo se indigna No hay leyes No hay guardia No hay policía Que tenga al pueblo Pues verdad Ya indignado Entonces Mi llamado sería No llegar a esos niveles Pues ojalá que Que este personaje Reflexione Este presidente Porque la situación del país Este La carestía de la vida Está tremenda Y él con su maquinaria De propaganda Milton Sobre esto Quería yo Como Tiene que cinco ruedas Al estilo de Santa Mónica Y a mí Me llama la atención Eso lo hace Para que nosotros El pueblo No reclamemos Y no le preguntemos Mira Si te dejaron el dinero Para dos hospitales Para el hospital Rosales Y el de Necapa Donde está esos hospitales O donde está el dinero Porque No se ve que tenga el dinero Y no los ha hecho Los hospitales Pero darle ahí La gente Hasta algunos fanáticos De ellos Peleándose Que tenemos Cinco ruedas Al estilo De Santa Mónica California Pues sí Pero y eso En qué Te pregunto yo Y ahí Entramos al otro tema Para quien gobierna Este Este presidente Para los pobres Para los ricos Vaya Cinco ruedas A mí me alegra Verlas en agosto Y uno iba Pero cinco ruedas Permanentes En qué ayuda al pueblo Que tiene que comprar La libra de frijoles Más caro El huevo Más caro La cebolla Más cara El tomate Más caro En qué favorece Al pueblo O dónde está Te acuerdas Que él criticaba Al profesor Sobre todo De que No había una cuestión Para topar Como él decía Los ricos Y el sistema De impuestos Era regresivo ¿Qué es lo que ha hecho Él Ir reduciendo La brecha De evasión Y ilusión fiscal Que es un robo Pues una es No trasladar El IVA Que yo recibo Y la otra No pagar el IVA Que me corresponde Básicamente O la renta Porque él no ha hecho Nada en contra De los grandes evasores Entonces La pregunta Este Milton Es para quién gobierna Este presidente Pues o sea Y la misma gente Que lo apoya Mucha gente De esa Ahorita Él las está viendo Palitos Igual que Cualquier otro salvadoreño Si se están viendo Reducidas Su canasta Gente que anda De 500 De 800 dólares Para arriba De su salario Ya no digamos El que tiene Un salario mínimo ¿Cómo ves la situación Tú ahí? Mira Yo creo que Yo creo Que Está claro De que el país Va en retroceso En retroceso Político En retroceso Económico Y en retroceso Social O sea Es un mal gobierno El que nosotros Tenemos Y en realidad Afecta al país A la nación Al estado Afecta A todos Los salvadoreños Aquí primero Quiero enfocarme En que afecta A todos A ricos Y pobres A pobres Y a ricos Pero Este Está claro En estos tres años Y tres meses Creo Está claro De que este gobierno Habla Con lenguaje Hasta Hasta De izquierdista Pero realmente Hace Todo lo contrario ¿Qué es lo que está pasando Aquí en nuestro país Lo que está pasando Es que Precisamente Se aprobó Una ley de agua Que costó Tantos años Después de los acuerdos De paz Por aprobar Una ley de agua Para Precisamente Cuidar el agua Para que el agua No se convirtiera En una Para que el agua No se fuera El agua De consumo Humano Pudiéramos Consumirla Todos los salvadoreños Y no solo Los que tienen La posibilidad Económica De comprar Un filtro O de comprar El agua Envasada Este Y Y los salvadoreños Otra cantidad Grandísima De salvadoreños Tomando agua De De los De los charcos De los ríos Etcétera 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 De los pozos Es decir Una ley De aguas Que favorece A los ricos Que le da Mayores posibilidades A los ricos Y que le quita A los pobres El derecho Precisamente A gestionar Sus propias Su propia Agua Prácticamente Es una ley Que favorece A los ricos Hay otra cosa Que yo no voy a decir Ley Sino que Que es lo que Está pasando En estos momentos En nuestro país En estos meses Que es lo que Ha venido Pasando Y eso Desde Desde los Desde los meses Del principio De la pandemia Del COVID Del coronavirus Que fue lo que pasó Que 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 el gobierno De la república Por supuesto Con fondos De nosotros mismos Del pueblo Se van a comprar Muchos alimentos Principalmente Frijol Maíz Azúcar ¿Verdad? Y otros alimentos Para hacer paquetes Para consumo Familial Y En lugar de comprarlos En el mercado salvadoreño Según Hubo la información Y porque además Eso ha continuado De esa manera Han venido Importando De De México Y Y Y por cierto De que De que Voy a decir Que 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 a uno Le provoca Bueno ¿Y por qué? Si Si ese Es el Es el lugar De donde dicen Que han comprado Allá en México Es un Es un Es un Estado Que 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 suena mucho En el exterior ¿Verdad? No solo No No por la razón Agropecuaria O agrícola Sino porque Hay 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 mucho ¿Qué? Este Delincuencia Voy a decirlo De esa manera Crimen organizado Entonces ¿Qué es lo que está pasando En El Salvador? Que lo que hay Es una desmedida Importación Eh Y Y Primero Tengo que Mencionar Eh De productos Alimenticios Eh Una gran Importación Eh De Prácticamente Todo Ayer Estaba hablando Yo Este Con este Mismo amigo Que hablaba Allá En San Vicente Y Y Hablábamos Sobre Cómo los Los productores De lácteos De 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 queso De crema Etcétera Están sufriendo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Aunque es Época de invierno Y que las vacas Tienen Tienen agua Y tienen comida Para la producción De la leche Eh Lo cierto Es que La La leche Se está poniendo Más cara Entonces Este ¿Qué es lo que está Habiendo? Hay importación De leche Importación De leche Líquida Eh Que viene De la zona De tal manera Pues que Eh Podríamos decir Nosotros Que Hay una Hay un beneficio A la gente Que tiene dinero ¿Verdad? Y Y Hay una situación De llevar más A la pobreza A la gente Que no tiene Eh O que vive De su trabajo Eh Yo creo Que Es importante Leer Y por aquí Yo Este Me conseguí Unos Unos datos Que Que me parecen A mí Que nosotros Eh Deberíamos De manejar Y que yo Quería Compartirlos Precisamente Este Comienza Comienza Así Que los Hogares En condición De pobreza En El Salvador Aumentaron Eh En un Uno por ciento Del dos mil Diecinueve Durante el dos mil Diecinueve Y durante el dos mil Veintiuno Este es un dato Digamos General Pero paso A una cosa Más Específica Los hogares En pobreza Extrema Es decir Carencia De alimentos Aumentaron Del cuatro Punto seis Por ciento Al siete Punto Ocho Por ciento Y en números Concretos Alrededor De sesenta y un Mil Hogares Y doscientos Un mil Personas Cayeron En extrema Pobreza Estoy hablando De El año Dos mil Diecinueve En relación Al dos mil Veintiuno No estamos hablando De este año Estamos hablando Del año Pasado Eh Que es un Crecimiento Verdad Del cuatro Punto seis Al siete Coma ocho Doscientas Un mil Personas Que Que tenían Cubierto Los tres Tiempos Para comer Y que ahora Estas doscientas Un mil Personas Ya no tienen Tortillas Para los tres Tiempos El aumento De la pobreza Se dio A pesar De que la Población Total Del país Carlos Marvin Disminuyó Disminuyó Entre Cientos Setenta Y nueve Mil Doscientos Treinta Y siete Personas De seis Millones Setecientos Cuatro Mil Ochocientos Sesenta Y cuatro Seis Millones Seis Millones Setecientos Mil Personas Que Que Decía el Censo Que nosotros Estábamos Viviendo Aquí en el País En el Dos mil Diecinueve Pasó A seis Millones Trescientos Mil En el Dos mil Veintiuno O sea que en El Salvador Hay menos Población Menos Población Porque Mucha Gente se Ha ido A buscar Mejores Condiciones De vida ¿Verdad? Pero Mucha Gente se Ha ido Pero Estamos En una Situación De mayor Pobreza Extrema Y Pobreza Relativa Es decir La Pobreza Ha Crecido ¿Y qué Hace Bukele? Las Ruedas ¿Qué Hace Bukele? Quitarle A las Alcaldías Que manejan Ese Presupuesto Del Fodes Y que Ese Presupuesto Ayuda A los Municipios Para También Además De Mejorar Las Condiciones De Vida De De Los Municipios Ayuda A que El Dinero Circule En Esos Municipios Pero Que Le Viene Y Centraliza El Fodes ¿Verdad? Y Y Entonces Ya El Dinero Lo Manejan Directamente Desde Casa Presidencial Los Hogares Con Piso De Tierra Aumentaron De Un 15% Este Dato Imaginate Hogares Con Piso De Tierra Del 15% Al 24% Estamos Hablando De La Relación Del Año 19 2019 2021 Es decir Esos Dos Años Ahí Aumentó Precisamente La Eh Aumentó La Cantidad Este De Hogares Con Piso De Tierra Y Los Que Tienen Servicio Sanitario O Sea Los Que Tienen Disminuyeron Eh En Un Punto Del 95% A Un 94% Repito Y por eso A mí Esa Palabra Me Gusta Usarla Este Gobierno De Bukele Es Un Gobierno De Retroceso En Vez De Avanzar Vamos Retrocediendo Eh Y Luego Fíjate Marvin Que Tiene Que Ver La Pregunta Que A Quién Beneficia Más A A los Ricos A los Pobres A los Pobres Hombre Resulta Que Se Está Dando Un Caso De Que Los Salarios Eh Los Salarios Están Comprimiéndose Están Reduciéndose Y Las Ganancias Han Aumentado Es decir Lo que Está Habiendo En El País Es 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 Mayor Concentración De La Riqueza Eso Es Lo que Está Habiendo En El País En Este Momento También Los Hogares Que Usan Leña ¿Verdad? Que Usan Leña Aumentaron Del 8% Al 15% Prácticamente El Doble ¿Verdad? Y Y Sin Tanta Buya Como Allá En Europa Que La Gente Tiene Miedo De Llegar Hasta Usar La Leña Para Calentarse En El Invierno Aquí Sin Tanta Buya Simple y Sencillamente Bukele Con sus Anuncios En el Canal 10 Engaña A Medio Mundo Diciéndole Que Este es Un País De Las Maravillas Y La Gente ¿Verdad? Más Gente Viviendo En 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 Casas Sin Sin Piso Con Piso De Tierra Más Bien Dicho Y También Aumentando La Cantidad De Hogares Con 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 Como Se llama Con La Cantidad De Hogares Que Usan Que Usan Leña Etc Etc También Es Importante Un Dato De Que Los Hogares Rurales Con Problemas De Hacinamiento Estamos Hablando De Hogares En El Campo Con Problemas De Hacinamiento Y Habla Y El Criterio Es Se Habla De Hacinamiento Cuando Viven Tres O Más Personas Por Dormitorio Por Cuarto Pasan Pasaron Del 33 Al 35 Por C Es Una Indicación De Crecimiento De Pobreza La Asistencia Escolar Disminuyó Del 25 Al 24 Por C La Población Que No Asistió A Educación Básica Aumentó El 6 6.3 Por C La Cantidad De Mujeres Ocupadas En Las Diferentes Ramas De La Economía Disminuyó En 45 Disminuyó En 45 918 Mujeres Que Que Ya No Tienen Trabajo Que Tenían La Población Ocupada En El Agro Disminuyó En 101 561 Personas Ve Y por Cierto Tengo Que Decir Estos Son Estos Números No Son Números Inventados Por La Oposición Estos Números Vienen De La Digest Que Todavía Acaba De Dar Un Informe Disminuyó En 101 561 Personas Y en El Caso De Los Productores Y Productoras Agropecuarios La Disminución Fue De 51 176 Personas Es decir Un 17% Menos En La Industria Manufacturera Se Perdieron 23 Mil Empleos 7 Mil 800 De Ellos Fueron Estaban Ocupados Por Mujer Los Hogares Con Empleo Doméstico Disminuyeron De 165 Mil A 148 Mil Empleadas Domésticas También Hay que Agregar Otros Datos Igualmente Negativos El Boletín Epidemiológico Del Ministerio De Salud Correspondiente A la Semana De 31 De Julio Al 6 De Agosto Muestra Un Aumento De Las Enfermedades Prevenibles Con Respecto A La Misma Semana En El Año 2020 Hay Un Caso Sospechoso De Dengue 205% Ese es El Porcentaje De Aumento Casos Sospechosos De Chikungunya 22% De Diarrea Personas Padeciendo Diarreas De Gastroenteritis 64% Enfermedades Respiratorias 57% Fiebre Tifoidea 29% De Acuerdo Al Banco Central De Reserva La Inflación Del 2021 Fue Del 6.1% Inflación Es decir Crecimiento De Precios Fue La Mayor Desde 1996 Y La Inflación Acumulada Hasta Julio De Este Año Va En 5% Es decir Que A Finales De Año Podríamos Estar Hablando De Una Inflación En El Salvador Del 9% En El Año Mirto Y Te Voy A Interrumpir Un Datos Importantes Interrumpirme Porque Mira Aquí Una Denuncia Ayer El Viércoles Dice Nuestra Esta radio Que hace un Gran Trabajo Y Canal Denuncia Ciudadana El Sacerdote Edi Platero Denuncia Anda Debido Al Cobro Excesivo Por El Servicio De Agua Potable En El Asilo De Ancianos De San Sebastián San Vicente Fíjate Cuánto Le Mandaron De Recibo De Agua Mensual 2.360 Dólares Con 11 Centavos A un Asilo De Ancianos O sea De Canallada Diría yo O sea De Los datos Pues yo Por supuesto Que Ya Me Pusiste Los pelos De Punta Con Semedante Información Y Creo Que Va A Ser Necesario Este Otro Programa Que Estés Cuanto Antes Con Nosotros Porque También Quiero Si me Permiten Compañero Leer Todos Los Los Saludos Por lo Menos Una Parte De Los Que Nos Han Mandado Este Ahí Está Bien Pero Pero Lo que Queda Claro Es Que Los Pobres Este Gobierno De Bukele No Es Para Los Pobres Este Gobierno De Bukele Es Para Mejorar El Su Propio Y Para Los Ricos De Este País Correcto Así Es Yo Creo Que La La Gente Que Tiene Capital Acumulando Más Riqueza Lo Pero Resulta Que A costa De Ese Crecimiento De La Riqueza De Algunos Aumenta Exponencialmente La Pobreza De Otros Ese Es Es El Punto Y Eso Se Está Dando Durante El Gobierno De Bukele Y No Durante El Gobierno De Salvador Sánchez Seren Y No Durante El Gobierno De Mauricio Funes Que Este Yo Creo Que Eso Es Esto Es Información Seria Y Dura No Son Inventos Exacto Es La Cruel Realidad Como Decimos Nosotros Esa Es La Realidad Talito Marvin Porque El Tiempo Se Nos Está Yendo Saludos Cordiales Dice Francisco Portillo Compañero Desde Toronto Canadá Este Víctor Gutiérrez Que Perspectivas Tiene La FMLN Acerca De La Participación En Elección Del 2024 Bueno Esto Podemos Hablar En Otro Programa Dice Viva El Frente Intercontinental Este Frente Intercontinental Ventana A la Lucha Popular De La Compañera Almaniro Hay que Trabajar En La Unidad Dice Yair Del Partido Compa Medardo Estamos Trabajando En Eso Desde El Exterior Pendiente De La Lucha Popular Salvadoreña Dice La Compañera Almaniro Muy Bien Este De Ayer Compañero Este José Raúl Buenas Tardes Compa Felicitaciones El Equipo De Frente Intercontinental Ventana La Lucha Popular Saludos Fraternos Al Compañero Milton Medardo Dice Compañero Zacarías Así Me Llamo De Ricardo Mejía Yo quisiera Saber Si Tienen Candidato Me Imagino Para Las Elecciones Que Se Avecinan Pregunto Porque Tiempo Corre Felicito A Todos Los Que Hacen Posible Este Programa Que Sigan Informando Que Viva El FMLN Desde El Salvador Los Saluda Descardo Mejía El Compañero Raúl Zacarías Un Luchador Internacionalista Fraterno Que Dice La Constitución Del Salvador Prohíbe Expresamente Y Taxantemente La Reelección Presidencial Punto Podrá Hacer Como Dictador Amañando Jueces Y Violando La Constitución Pero Que Es Prohibido Dice Correcto Compañero Y Así Bueno De los Saludos De los Que Te Saludan Estefi Guzmán Munchi Rafael Antonio Elías Mateo Rivera Tilio Escobar Aizas Zahira Eduardo Eduardo Steiner Teresa De jesús De jesús De jesús jesús castro salvador trinchera ester benítez alexander ala jose raúl zacarilla alexis valencia almanilson ana merlon ricardo mejilla rosa marleni rodríguez jairo barrera del vice peda alay rivas muses escobar tolentino ortiz guillermo guillermo tovar tovar rivera yair rivera carlos rodríguez y marvin por supuesto entre otras personas muy bien muy bien gracias camaradas bueno muchas gracias este realmente si vamos a tener que tener otro 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 programa mamá si porque contigo se conversa y siempre se quedan más cosas que le dan ganas a uno de escuchar y la intercambiar y de hablar como no como no es que ya me saludan al compañero por ahí y nos vemos entre 15 minutos tenemos otro otro en vivo nosotros muchas gracias milton no hombre no no dale dale mira yo lo que voy a decir algo para de lo que yo he escuchado al compañero es que la reelección es ilegal para puntualizar que nuestra gente que este gobierno no está trabajando para las grandes mayorías y no solo para un sector muy reducido incluso ni para todos los ricos para un grupito específicamente y de que el costo de la vida con este gobierno y la pobreza ha aumentado para que nos quede claro el punto yo creo que el compañero ha sido claro y si a alguien no le quedó claro esos tres factores son y que la marcha del 15 fue un éxito excelente excelente si no que vuelvan a ver este documento a ver milton unas palabras yo pues nada más decir que que hombre que que me siento bien en este programa con ustedes que siempre un saludo un abrazo para todos los compañeros compañeras que aquí en el país y los que están afuera decirles pues que que sí que estamos en el esfuerzo y que yo sostengo estamos en un momento de de crisis y eso hay que aceptarlo pero la crisis no quiere decir derrota la crisis quiere decir problemas que hay que enfrentar retos que hay que superar así que compañeros este ahí hablamos más adelante muchas gracias que la pasen bien hasta luego hasta luego muchas bueno muchas gracias a todos los que nos han tenido aquí pendientes pero les invitamos a que dentro de 15 minutos vuelvan a sintonizar que vamos a tener un conversatorio con Ravel Paz Narváez y Samuel Colocho que se trata de una denuncia de una situación que se ha dado en este contexto así que les invitamos a que continúen les agradecemos que hayan escuchado aquí la conversación con nuestro compañero Milton nos vamos a despedir con nuestra cancioncita y les deseamos buenos días buenas tardes buenas noches y nos vemos dentro de 15 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!